La Audiencia de Sevilla ha condenado al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén, a seis años de cárcel como autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública perteneciente a la Junta de Andalucía, imponiendo a la exdirectora económica financiera de la entidad, Ana Valls, cinco años y tres meses de cárcel como autora de los delitos ya citados. Así figura en una sentencia emitida el 19 de septiembre por la Audiencia de Sevilla y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que la citada instancia judicial condena además a Villén a una multa de 7.200 euros en habilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante seis años y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.129 euros. Ana Valls además resulta condenada a una multa de 5.840 euros en habilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público durante cinco años. Además fueron juzgados en la Audiencia de Sevilla por un jurado popular en un juicio en cuya primera jornada Fernando Villén reconocía que había usado su tarjeta de empresa de la FAFE para pagar gastos en prostíbulos.